Es necesario la claridad en el plan anual de la fiscalización de las cuentas públicas del estado y municipios que revisa la Auditoría Superior de Michoacán a través de metodologías claras de lo que se revisa y lo que no. Es lo que apunta el diputado Octavio Ocampo Córdoba y añadió, la transparencia y rendición de cuentas son aspectos cruciales hacia la consolidación del proceso democrático. El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional del Congreso del Estado de Michoacán se compromete a revisar detalladamente el tercer informe del sistema estatal para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer por razones de género. El diputado presidente del Parlamento panista Javier Estrada Cárdenas asegura que este grupo legislativo siempre mantendrá en su agenda como prioridad generar acciones que logren erradicar las diferentes formas de violencia y para ello es necesario saber si lo que hasta ahora se ha ido implementando ha tenido un impacto de manera positiva y así sabremos los resultados generados en seguridad, prevención, justicia y reparación que se ha llevado en Michoacán. Ha terminado la revisión, análisis y dictamen de las iniciativas de ley de ingresos de los 102 ayuntamientos de Michoacán, así como del Consejo Mayor de Gobierno de Cherán para el ejercicio 2019, aseguró el diputado Norberto Martínez Soto quien además precisó que en el caso particular de Morelia no habrá aumentos al abastecimiento de agua potable, alcantarillado y saneamiento ni al impuesto predial. Hablando también de Morelia, mencionó que se aprobó un 5% de aumento en servicios de panteones, licencias de construcción y servicios urbanísticos. Con la ambición de que el Poder Legislativo cuente con un personal que sirva a Michoacán con un trabajo más productivo, eficaz y profesional la diputada Gabriela Ceballos Hernández presenta ante el Pleno Legislativo del Estado una iniciativa que contempla la permanencia en el Congreso al personal que tenga la vocación parlamentaria y demuestre con proceso de actualización, capacitación y evaluación a fin de verdaderamente servir a Michoacán. La legisladora Ceballos Hernández añadió que el Poder Legislativo ocupa un cuerpo técnico que mediante el estudio y análisis oriente qué ley y bajo qué fundamento teórico práctico debe convertirse en derecho vigente. Este servicio profesional de carrera, terminó diciendo Ceballos que tiene como finalidad la profesionalización, capacitación permanente, evaluación, mérito, transparencia, imparcialidad y equidad de oportunidades, estabilidad laboral basada en el nivel académico, desempeño y calidad de servicio público. La armonización constitucional en materia de derechos humanos debe de ser una prioridad para la 74 legislatura del Estado de Michoacán para garantizar el pleno respeto a las garantías de las y los michoacanos. Esto fue lo que afirmó el diputado Adrián López Solís y agregó que ya se aprobó el Plan Anual de Trabajo en reunión de comisiones de derechos humanos. Adrián López además dijo que el grupo parlamentario del PRD, el cual preside, ha presentado diversas propuestas en este sentido, como la defensa y protección de adultos mayores y jóvenes, así como la paridad en materia educativa, el derecho a la alimentación y a la ciudad como derecho humano. Y terminó diciendo que los ciudadanos requieren del compromiso de todos y que ello se vea reflejado en acciones efectivas y concretas. Sin aumentos injustificados, el martes pasado termina el trabajo de revisión de las leyes de ingresos de los 113 municipios de Michoacán en reunión de comisiones unidas de Hacienda y Presupuesto. Así lo comentó Arturo Hernández Vázquez, diputado panista de la 74 legislatura, y agregó que se aprobó el proyecto del municipio de Morelia con muchas modificaciones en el texto por inconsistencias de redacción que se pudieran prestar a dobles cobros. Ahora se concentrarán en la revisión del paquete presupuestal presentado por el Ejecutivo del Estado de Michoacán. Sin embargo, no se puede avanzar por las modificaciones que ya se han de estar haciendo, por la decisión del gobernador de regresar los servicios de educación básica, además de que la Federación está retrasando la aprobación del Presupuesto de Egresos 2019 con la pretensión de que por la premura se les autorice como lo presentan a los diputados federales. En una reunión realizada con representantes de organizaciones campesinas a solicitud de ellos mismos, el diputado Octavio Ocampo Córdoba se compromete a impulsar el progreso del campo fortaleciendo con mayor presupuesto para el siguiente ejercicio fiscal y promover propuestas legislativas acorde a las necesidades actuales del sector. Antonio Martínez Soto y Asael Toledo Rangel estuvieron presentes en esta reunión acompañando a su homólogo Ocampo. Los campesinos solicitaron la unión fuerte entre la agrupación social y los legisladores para así avanzar y fortalecer el trabajo de gestión para lograr acrecentar el presupuesto para este rubro y que además intervengan ante las autoridades de los diversos niveles de gobierno para simplificar los trámites para acceder a los programas de beneficio. Y así es como se realizó el compromiso entre campesinos y los diputados presentes. El diputado Hugo Anaya de la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil del Congreso del Estado de Michoacán reitera que el primer encuentro con el Coordinador de Protección Civil en el Estado Carlos Mandujano Vázquez fue de análisis del trabajo y necesidades de esta importante área y ello con el ánimo de fortalecer las unidades municipales y estatales de esta materia para mejorar los programas de prevención en toda la geografía michoacana. Además dijo Hugo Anaya fomentaremos la elaboración de atlas de riesgo como parte medular en el programa de desarrollo urbano de los 113 municipios puesto que los ayuntamientos no tienen intención de invertir en estas acciones. Anaya finalizó diciendo normalmente se piensa en protección civil hasta cuando ocurre un accidente o cuando hay un fenómeno que amenaza al pueblo más nunca privilegiamos la prevención. El diputado Asael Toledo Rangel se suma a la Comisión Especial para facilitar el traslado de las oficinas del IMSS al Estado de Michoacán y adelantó que en próximos días se pondrá fecha a la reunión que tendrán con Germán Martínez titular del IMSS con quien además de tratar el tema del traslado de las oficinas a nuestro Estado también abordará asuntos relacionados con varias propuestas que van encaminadas a fortalecer la salud en beneficio de los michoacanos así como se solicitará la información sobre la situación del personal. El compromiso, dijo Toledo Rangel es dar el seguimiento necesario al traslado de las oficinas centrales del Instituto del Seguro Social a Morelia. ¡Gracias! ¡Gracias!